Nuestras costumbres y tradiciones, poesía, acontecimientos históricos y datos curiosos de El Salvador en Tierra querida, Tierra querida Rescatando e impulsando nuestra propia identidad Tierra querida, Tierra querida, Tierra querida El Día de la Cruz se celebra en El Salvador el 3 de mayo, siendo esta fiesta el resultado de la fusión religiosa entre la celebración española de la Santa Cruz, que tiene raíces en la conmemoración del hallazgo por Santa Elena de la Cruz de Cristo y el tributo indígena a la Madre Tierra. Esta fiesta es una tradición religiosa y marca la llegada de la temporada lluviosa y el nacimiento de las flores y de los nuevos frutos en El Salvador. Nuestras costumbres y tradiciones, poesía, acontecimientos históricos y datos curiosos de El Salvador en Tierra querida, Tierra querida Rescatando e impulsando nuestra propia identidad Tierra querida, Tierra querida Tierra querida